Lo más terrible de esta tragedia que estamos viviendo en Venezuela no es tanto que se vaya a la luz constantemente o los hechos de corrupción, que son bastantes aunque los servicios básicos estén por supuesto cada vez más escasos para la gran mayoría de los habitantes sino que la gente se ha venido acostumbrando a estos males y lo peor aún, gente que uno pensaba de verdad que no sé si sensata o al menos con ciertas posibilidades de seguir combatiendo los ideales de este régimen ya lo vemos no solamente silenciosos sino en la mayoría de los casos hasta cercanos al régimen yo no sé si esa es la vía acercarse al régimen para tratar desde adentro modificar el asunto o seguir combatiendo Llevamos treinta y tantos años combatiendo este modelo y les voy a decir algo hemos perdido las batallas al menos las batallas a nivel general quizás a nivel individual hemos estado bien victoriosos porque hemos estado en victoria y en gracia con nuestra conciencia, con nuestra familia con nuestros llegados con las personas que creen en nosotros pero creo que la estrategia tenemos que redefinirlo no solamente para sobrevivir sino para intentar modificar las cosas por lo pronto tratando de enseñar de inculcar valores esos que tanta falta nos hacen en el país para decir que estas cosas no están bien porque lo que viene ocurriendo no está bien tenemos que rescatar no solamente los valores y los principios y eso se rescata con el ejemplo radicando con el ejemplo y no desaprovechando ninguna oportunidad para seguir diciendo lo que uno cree debe hacerse y bueno, pensar una hora en pequeño para ver si llegamos a hacer algo grande porque ustedes pensamos en lo grande y descuidamos lo pequeño apretado brazo para todos ustedes y feliz domingo ¡Gracias!